Es un alimento sin igual y previene un sinfín de enfermedades, pero tan solo un 40% de las madres consigue alimentar solo con lactancia materna a sus bebés de 0 a 6 meses, a pesar de las recomendaciones. Pues que hay que seguir luchando, hay que seguir visibilizando, hay que seguir ayudando a las madres y a los padres también a poder alimentar a sus bebés con esa leche materna. Arranca la Semana Mundial de Apoyo a la Lactancia Materna un alimento sin igual, imprescindible más si cabe en plena convivencia con el coronavirus. Muchos estudios apuntan a su valor protegiendo contra enfermedades del tracto respiratorio del bebé. Este año Dame Teta organiza sus charlas en la plataforma telemática Zoom con madres voluntarias y con expertos. Arranca en el 28 de octubre. Continuamos con nuestra atención telefónica en las dudas y dificultades. También por el correo electrónico, el teléfono, Facebook y también vamos a atender consultas previa cita siempre en nuestro centro sociocultural, manteniendo todas las distancias de seguridad. Desde Dame Teta hacen visibles varias reivindicaciones. Entre ellas, la creación de consultas especializadas sobre lactancia materna en hospitales y centros de salud. También puertas abiertas reales en zonas de neonatos. Si hay unas puertas abiertas reales, es decir, que yo a las 3 de la mañana esté en casa y me saque leche para que se la puedan dar a mi bebé, que yo pueda ir al hospital y dársela a mi bebé. Eso sería maravilloso. La lactancia materna, recalcan, siempre será la mejor de las opciones. El lema de este 2020, apoyar la lactancia materna es apoyar un planeta más saludable. Gracias. Gracias. Gracias.